Hola que tal enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca El día de hoy vengo a traerte un video un poco raro, extraño, bizarro, ¿no? Que no me deja buen sabor de boca Porque leí un mensaje que me mandaron que fue muy deplorable ¿Cómo lo viste en el video? Sí, este tipo que no voy a mencionar más que en el título que ya lo conoces, ¿no? Ya sabes quién es porque se hizo muy famoso por una gran mentira que di con un video Sobre que los brownies, ¿no? Unos brownies que hizo Te iban a dar aproximadamente 5 kilogramos de músculo en unos cuantos días Algo que es una falacia extrema, algo pendejo Algo, algo, no mames, que me vuelve completamente loco Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que este tipo me mandó un mensaje privado diciéndome que me va a demandar ¡No mames! ¿Por qué razones dice que me va a demandar, no? Vamos a leer primero este mensaje que me hace emputar, me hace enojar Porque no tiene ningún argumento, ¿no? Solo fue una patada de ahogado, ¿no? Así se le llama cuando ya estás demasiado, demasiado hundido Y tratas de dar tu último respiro Vamos a leer esto y ahorita continuamos Hola, soy Voy a comenzar a demandar judicialmente A aquellas personas que me han llamado timador, estafador, etc Tanto dentro como fuera de YouTube Para no jugar sucio estoy avisando a cada usuario antes de tomar estas medidas Por lo que si lo deseas te doy la opción de eliminarlo en las próximas 24 horas Si lo haces entenderé que no quieres ser demandado Sin más, recibe un cordial saludo Ok, ok, hay que bajarle dos rayas a este pedo, ¿no? Porque está muy, muy fuera de tono Y algo que realmente me pone mal Porque en ningún momento yo hice un video diciendo alguna mentira Pero bueno, vamos a dar contexto Este tipo es un YouTuber de España que hace videos de fitness Que hace muchos videos enseñando algunos productos, ¿no? De marcas que lo patrocinan Pero a diferencia de otros YouTubers que también estamos patrocinados Él miente para ganar más audiencia ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te enseño un producto de mis patrocinadores Te voy a decir la verdad, ¿no? Este producto es tal, hace tal cosa y ya, ¿no? Pero no te voy a decir mamada y media De que esta madre, no sé, que te estoy recomendando Te va a hacer ganar mil kilos en un par de días O que te va a volver invisible, güey O que te va a volver inmortal O cualquier mamada de esas, ¿no? Te voy a decir la realidad Pero este YouTuber se la pasa diciendo mentiras Mentiras, ¿qué es una mentira? Es algo que no es real, que es falso, ¿no? Entonces, él se dedicó a hacer este tipo de videos Hasta que llegó a un extremo En el que todos los YouTubers dijimos No mames, bájale a tu pedo Porque estás muy pinche loco ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él hace un video diciendo Que puedes ganar aproximadamente 5 kilogramos de músculo En una semana, me parece Si no es que menos, no me acuerdo Si te comías unos brownies Que con la proteína, obviamente Que él te iba a vender Si tú le consumías esos brownies Tú te ibas a poner mamadísimo 5 kilos en una semana No mames, eso ni con esteroides Ni con hormonas puedes conseguirlo Tal vez en un ciclo de esteroides Pudieras conseguir 5 o 6 kilos Magros Pero no dura una semana Dura unos 3 meses Y eso si le echas un chingo de huevos Y sacrificio Pero no mames, no me vengan a decir Que con unos putos panecillos Te vas a poner mamado en una semana Ahí empezamos con que Eso es una mentira Este tipo dice que me va a demandar A mí y a otros YouTubers Porque le dijimos Timador, estafador Al diccionario, ¿no? De la lengua española El cual tiene registrados Las palabras Nos dice el diccionario Que timador y estafador Significa persona que miente Para sacar provecho alguno De otra persona Ok, entonces Si el término Estafador Timador Quiere decir que una persona Está mintiendo Para sacar provecho de otra Yo dije Alguna mentira Vaya la redundancia Con esto Que con el video que hice Hacia Dirigido hacia esta persona No No Y no ¿Por qué? Porque esta persona Mintió en el video Y al estar mintiendo Para sacar provecho Que es vender sus productos Se convierte en un timador Y en un estafador Como lo dice el diccionario Por lo que yo no estoy diciendo Ninguna cosa Que no sea verdad Aquí vamos bien, ¿no? En primera Yo no dije nada Que no sea cierto Los demás YouTubers No dijeron nada Cada quien no hizo su estilo Yo lo hice un poco comedia Si no has visto el video Te lo dejo aquí Y hasta ahí Paren de mamar Segundo Aparte de esta mentira Que dijo este sujeto Viene a decirnos Desde hace muchos años Otra gran falacia Este Que me deja estupefacto Que es demasiado pendeja ¿Cuál? Que un cuerpo natural Puede llegar a tales extremos Como su físico No mami También cualquier persona Que tenga una mínima neurona Sabe que eso es mentira, ¿no? Y podemos hacerlo fácilmente, ¿no? Que este tipo Cualquier prueba de antidoping Sacaría que está lleno de hormonas Es una completa Falta de respeto A todas las personas Que estamos preparadas Certificadas Que hemos estudiado Que nos vengan a decir Que un cuerpo así Puede alcanzarse naturalmente ¿Por qué? Porque le está mintiendo A la mayoría de sus seguidores Y eso Recordemos que Mentir para sacar provecho Es estafa Y es dimar Y si él está diciendo Que te puedes conseguir su cuerpo Comprándole su plan Es una mentira Y también lo convierte En doblemente estafador Porque está mintiendo Otra vez Son cuestiones Que no se pueden Dejar pasar Hacerlas a un lado Porque son importantes ¿Por qué? Porque yo Algo que me caracteriza Es la sinceridad Y si hasta el momento Te he dicho verdades Te he dicho todo lo real De mi vida Y de todo el fisicoculturismo Que no vengan personas A contaminarles Sus mentes Porque eso es muy muy malo Y aparte de contaminar Sus mentes Quitarles su dinero Cuando yo te vendo un plan ¿Qué te digo? Échale huevos Porque esto no es magia Hay otros estafadores Que también te dicen Que vas a conseguir Un cuerpo bien cabrón En tres meses ¿No? No mame No hagan caso A ninguna de esas mamadas Porque nada es cierto Tú no puedes conseguir Un cuerpo increíble En tres meses Eso no se puede Puedes conseguirlo Si tú ya tienes Una masa muscular buena Y te ves bien Pero estás en volumen Y en tres meses Te rayas Y quedas súper rayado Algo como lo que me pasó a mí Pueden ir a ver Los videos de diciembre Donde me veía tapado Porque tenía ahí La masa muscular Pero estaba Tapado Porque no estaba Estaba en volumen Pero no la hice bien Ok Me pasé un poquito No estaba tan enfocado Y estaba gordo ¿No? En este momento Pasaron dos meses Y ya estoy más rayado Porque compito en una semana ¿Y cómo pude hacer eso? Pues con un chingo de esfuerzo Pero lo logré Porque yo iba a tener Una base muscular De hace muchos pinches años Si tú eres una persona Si tú eres una persona Que apenas acaba De entrar al gimnasio Que tiene poco tiempo Y quiere conseguir Esos logros Que te ponen en fotos En tres meses No mames Aléjate de esos pinches Estafadores Porque no No te van a dejar Nada bueno Más que Quitarte tu dinero Y tus ilusiones Sigue las cosas Porque todo lo bueno Cuesta Y si es muy fácil Lo que te ofrecen Cuidado Porque ahí hay Algo muy muy raro Siempre Cuando te dicen Ven a un trabajo Te vamos a dar miles de dólares Vas a trabajar una hora No vas a tener que hacer Mucho esfuerzo Alto Porque ahí puede haber Una estafa Todo lo fácil Todo lo que parece sencillo Mira Es muy de cuidado Es peligroso No te arriesgues A este tipo de problemas Porque solo te vas a contaminar Y vas a sufrir mucho Al no conseguir las metas Que te prometían Yo estoy muy molesto Porque esto se me hace Doble falta de respeto Una por las mentiras Que ya dijeron Y dos Como si nosotros Hubiéramos cometido Un acto delictivo Un acto maligno Cuando solo dijimos La verdad Y expusimos Como son las cosas En la vida real No mames No me vengan a decir mamadas Porque esa persona No tiene nada Que estar mandando Esos mensajes Que seguro Le mandó también A otros youtubers Que pretendemos Decir la verdad Con esto quiero Concluir Que no te dejes engañar Por personas Que solo quieren Tu dinero Que quieren Robarte tus ilusiones Porque si una persona Te está mintiendo Es como si yo Algún día me meto chocho Y sigo diciendo Que soy natural Sigo vendiéndote la idea De que vas a superarme Y a ponerte como yo Así Es jugar contigo ¿Por qué? Porque no lo vas a conseguir Al ver que no lo logras Puedes dejar este deporte Puedes deprimirte Puedes estar A punto de una depresión Pero de esas depresiones Que llevan a otras cosas ¿Por qué? Porque si hay gente Que lamentablemente No es tan fuerte emocionalmente Y algo así Le puede pegar muy duro Por eso Yo jamás Ya lo he dicho Me voy a pinchar Siempre he dicho La verdad Mi cuerpo es natural No es un cuerpo Que digas Wow No mames Es increíble No A mi posibilidad Si he logrado algo Tu puedes ponerte como yo Si puedes superarme Claro que si Si te esfuerzas La pura verdad Cuando te venda un suplemento Que te diga Este suplemento Es de mis patrocinadores La verdad Esto hace tal cosa No te va a hacer volar No te va a hacer Que ganes mil Cinco kilogramos En una semana No we Lo que es Cuando yo te diga Que compras un plan De los que yo tengo Es porque le vas a echar huevos Porque vamos a ser un buen equipo Porque vamos a triunfar unidos Y no te vas a poner En tres meses como yo O en un año No No mames Espero que Por ejemplo En el momento que tu decidas Contratar una asesoría Y no sea conmigo Libre eres Que tengas cuidado De elegir a tus mentores Porque muchos solo quieren tu dinero Muchos solo replican Muchos solo te mienten Te ilusionan Con falsas esperanzas Estoy molesto Estoy muy enojado Yo me voy de este video Para dejarte en claro Que hay mucha estafa en internet Acércate a las personas Que estamos certificadas Y que decimos la verdad Tu no eres pendejo No eres tonto No eres tonta No eres idiota Si eres hombre o mujer Tu eres muy inteligente Y se que sabes detectar Desde ahí donde estas En tu internet En no se Celular Computadora Quien es Dice la verdad Quien te esta hablando sincero Y quien te miente Yo lo se A ti te vibra Sientes la vibra Sientes la energía de la persona A la que estas viendo Y ves si tiene malicia Si te esta diciendo la verdad De donde viene Todo Asi que analiza esto Que te estoy diciendo Porque hoy si estoy molesto Empece mas o menos el video normal Pero ya me enoje Yo soy Rolas Corzo Y recuerda que Siempre te voy a decir la verdad Siempre Asi que Me vale madres Como dice No por ahí Me vale madres Me vale madres Nos vemos Espero que likees el video Si estas de acuerdo Que es muy facil mentir Pero hay que cuidar Eso Que es la confianza De las personas Que creen en ti Y es lo mas valioso Nos vemos Suscribete al canal Y recuerda Que Rolas Corzo Es amor del bueno Claro que si Chingada madre Mi cabello alborotado Y yo nos despedimos Bye